saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del macerati mc20 porque bueno porque como sabemos este modelo deja ver sus sugerentes líneas antes de su estreno bueno después de un extenso programa de desarrollo el esperado nuevo super deportivo de la compañía automotriz del tridente está listo para que se revele el próximo 9 de septiembre y bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno este modelo se conoció inicialmente como al fieri pero durante los últimos meses incluso los los últimos años de información a cuenta gotas del nuevo automóvil con el que la la firma italiana macerati quiere volver a adquirir un papel relevante en el mundo de los super deportivos finalmente lo más esperado de la marca automovilística del del tridente se llama mc20 bueno bueno como sabemos este automóvil super deportivo que después de una larga espera se va a conocer a todo está a todo detalle la semana siguiente tal y como se muestra un último teaser que ya revela sutilmente las sugerentes líneas de su de su carrocería con formato de motor central trasero bueno no vamos a ver el vídeo porque debe ser muy largo y voy a tener problemas con lo de derecho autor bueno bueno conocemos el nombre macerati mc20 es ni más ni menos que la abreviatura que corre que se corresponde con macerati corse 2020 que recuerda el pedigree de competición de la de la marca del tridente y bueno aunque los detalles son muy escasos se sabe que este super deportivo que es una evolución más natural del exitoso mc12 que marcó el regreso de la entidad de la entidad de la entidad automotriz a las competencias en el 2004 y bueno este este mismo vehículo había ganado había ganado 22 competencias y 14 título de campeonato a lo largo de su carrera ya sea en el de en el de marcas en el de corredores y también en el de equipos bueno pues bueno por lo que se espera que la nueva creación pueda replicar esos éxitos bueno bueno ahora después de verse obligados a aplazar su estreno inicialmente previsto para mayor para mayor por culpa inicialmente previsto para mayo por culpa del coronavirus ya se sabe que este supercar italiano que se va a presentar el próximo día 9 de septiembre y se va a construir en la fábrica viales ciro menotti de la firma automotriz del tridente para conocer sus entresijos se tiene que centrar en el mencionado al fieri que durante este último tiempo atrás la propia compañía macerati publicó una serie de imágenes de una de una unidad de pre de pruebas que escondía todos los secretos mecánicos del mc20 incluyendo una versión eléctrica cuyo motor ya se sabe cómo suena bueno ahora este súper deportivo italiano ha dado un paso más adelante en su fase de desarrollo y ha comenzado las primeras pruebas con su carrocería definitiva aunque convenientemente camuflada con diferentes decoraciones especiales que rememoran la experiencia de competición de la de la firma automotriz macerati bueno un periodo en el que la marca automovilística del tridente ha puesto a prueba todos los elementos del automóvil tanto en un trazado de carreras como en la carretera en distintas condiciones de uso bueno las fotografías publicadas por la compañía automotriz del tridente aún 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 no dejan apreciar demasiado los detalles de este súper deportivo aunque si existe una imagen de parte de la parte posterior ciertamente revelador reveladora reveladora y bueno en esa misma se puede apreciar las líneas que van a dar vida al nuevo modelo mc20 unos pilotos no no muy grandes un difusor bastante llamativo y dos y dos tubos de escape centrales además el prototipo muestra unas llantas multirradio pintadas de color negro y unos discos de freno perforados bueno junto al ya mencionado bloque ecológico va a aparecer otro totalmente nuevo desarrollado internamente por los ingenieros de la marca automotriz macerati como parte de una familia de motores exclusivos de esta firma automotriz bueno de hecho la la marca automotriz del tridente lo bautizó finalmente como netuno y como ya se contó en un en otra ocasión es un innovador el bloque viturbo tipo v6 que tiene tres litros que que va a tener como potencia 330 sb y como par máximo tendrá 300 no 730 nm y que va a contar con tecnología proveniente de la fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao